Estoy alentado por tu mundo a una vez Ven a ver los gente, te lo pido por favor Que se me vuela la peluca En el congurá hay vacilas para dos Espero que ande, si no me dan yo ¿Por qué no quieres? Ven y explícamelo Jamás en mi vida me supliqué por un valor Ya me clavé el pastillazo del amor El bobo me estrasante con un robo me dejó En el sopí hay limón que mantecó Siempre muere y no se cantó Esa vez la caja para bailar Y no te pudiste sentar No te pido, no te pido, no te pido Esa vez la caja para bailar E ni una cosita que no te pido, no te pido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!